¿No te alegra verme? Me alegra mucho que haya salido de esa clínica. Te llamé varias veces al celular para avisarte que me habían dado de alta, pero no respondiste. ¿En dónde estabas? Gonzalo. ¿Qué vamos a hacer, Ignacia? ¿Qué vamos a hacer con este matrimonio? Ya hablamos de eso, yo pensé que eso ya... Me engañaste con otro hombre. Estabas con Javier desde antes de que nos casáramos. Me mentiste desde el primer día. Pero yo te pedí perdón. Gonzalo, yo te amo. Tú eres mi vida. Voy a poder dormir en esta casa esta noche. Me voy a ir. No. Tú no te puedes ir. ¿Qué le vamos a decir a mis papás? ¿Qué le vamos a decir a la familia? No sé. Quizás la verdad, para variar. Podrías decirles de quién iba a ser el nieto que iban a tener. Disculpe. Ay, usted debe ser el esposo de la señora Ignacia, ¿verdad? Gonzalo Ibáñez para servirle. Mucho gusto conocerlo, Teresa Sandoval. Teresa se va a quedar en la casa unos días mientras yo me recupero completamente. Así mismo es. Tenga, aquí tiene su antiinflamatorio, señora Ignacia. Bueno, yo las dejo solas. Gonzalo. 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 Ay, señorita Rebeca. ¿Se me ofrece algo? ¿No quiere que le haga un cabecito o algo de... de algo? Pues sí, se me ofrece algo, Karen. Yo quiero que me expliques desde cuándo estás fotografiando a mi hermana y a Gonzalo. ¿Y? ¿Desde cuándo estás espiando a mi hermana? El marido del año. No empieces, Carola. Tú y yo todavía tenemos una conversación pendiente. Tú no tienes nada que explicarme. En esa foto te estabas besando con Pilar. Bájala, ¿vos quieres? Mira, todo esto fue una lamentable confusión. Y mientras tú y yo no aclaremos las cosas, te voy a pedir de la manera más atenta que guardes la mayor discreción. ¿Qué me das a cambio? Es muy simple, Gonzalo. Tú vas a hacer hasta lo imposible para que yo no abra la boca y le diga a todo el mundo que tienes un romance con la vecina. Tú sabes dónde vivo. Allá arriba, al fondo del pasillo. Si quieres negociar, búscame. Y te aconsejo que sea pronto. ¿Y? Estoy esperando. Esta cámara es tuya, Karen. Estaba en tu habitación. Y la foto que tienes de mi hermana, Paul Gonzalo, es bastante... comprometedora, por decir lo menos. Sí. Yo... Fue una estupidez de mi parte, señorita. Por favor, no le vaya a decir nada a la señora Pilar. Please. Please. ¿Qué hiciste con esa foto? No, nada. Yo... Yo... Yo se la mandé a doña Pilar y a don Gonzalo. ¿Y tú qué pretendes con ese chantaje? No, no, no. No, ellos no saben que fui yo. Ni que yo tomé la foto, ni nada. Yo... Yo lo que... ¿Cuánto quieres por la foto? ¿Cuánto me cobras por esta foto, Karen? Me quiero quedar con ella. ¿Hacemos un trato? Me voy a ir de la casa unos días. Necesito estar solo. ¿Solo? ¿Para qué solo? Para pensar. Para aclarar mis ideas. Para eso. ¿Para qué necesitas pensar? Yo te necesito aquí, conmigo. Necesito a mi marido conmigo. Ignacia, lo que descubrí fue muy grave. Y yo te pedí perdón, yo te dije que había sido un error, que me arrepentía. ¿Qué más tengo que hacer? Ya tendremos ocasión de conversar. Gonzalo. Ay, por favor, Gonzalo. ¡Ah! ¡Ah!